Muy buenas tardes o muy buenos días estudiantes de la Institución Educativa Privada El Nazareno de Guaral. El saludo fraterno comenzando esta clase virtual. Todo esto debido a las acciones encomendadas por el gobierno para poder evitar contraer la enfermedad del coronavirus. La ley es yo me quedo en casa. Y es para todos los peruanos y por ello la Institución Educativa Privada El Nazareno, Promotoría, Dirección y Profesores, nos unimos y cumplimos fielmente este mandato en salvaguarda de toda la familia educativa nazarena. Por tanto reciban el saludo de quien les habla el profesor David Guamán Manrique en representación del área de geografía que vamos a desarrollar en el presente año escolar. Pues bien, dando cumplimiento a todo lo que el gobierno está disponiendo, comenzamos con la primera clase virtual. En esta oportunidad vamos a ingresar a estudiar a la geografía como ciencia. En esta primera clase virtual estudiantes vamos a demostrar por qué la geografía es una ciencia. Aquí tenemos en el título de este primer cuadro, tenemos la geografía como ciencia. Cuando algo es una ciencia, la ciencia estudiantes es aquella que busca entre varias hipótesis las verdades y las falsedades. Demuestra cuáles son falsedades y demuestra cuáles son verdades. Al demostrarlas, construye una serie de leyes y esas leyes van a regir la existencia de cada uno de los elementos que pueden existir en el planeta Tierra. En este caso dice aquí, la geografía científica es la encargada de estudiar las leyes. Aquí está, ¿ve? Las leyes. Aquellas leyes que van a regir, que rigen en todos los elementos, elementos y fenómenos naturales o geográficos. Hechos geográficos, la relación entre ambos y que ocurren en el planeta Tierra. Todas las leyes que rigen en la Tierra son ya estudiadas por la ciencia geográfica y como ley se tiene que cumplir siempre. Por supuesto que habrán algunas variaciones, pero esas leyes son las que justifican la existencia de todo lo que hay en el planeta Tierra. Por ejemplo, la geografía como ciencia, ¿qué cosa estudia? Dice, estudia las leyes que rigen sobre los elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos naturales que existen en nuestro planeta? Son tres elementos. Aquí el de color azul, la hidrósfera que es agua, color verde, la litósfera o geósfera que es el suelo o la parte sólida, y el gas que envuelve a la Tierra, llamada atmósfera. En suma tranquilidad, los tres elementos que son los principales de la Tierra, es el todo de la Tierra, son elementos naturales. Estos elementos naturales, estimados estudiantes, van a sufrir una serie de transformaciones bruscas e inesperadas y se van a convertir en fenómenos naturales. ¿Qué es un fenómeno natural? Es el cambio brusco e inesperado que van a tener uno o los tres elementos naturales de la Tierra. Por ejemplo, en este caso vemos un tornado. Este tornado es el cambio brusco que existe en la atmósfera. En cambio, en la hidrósfera podemos ver un maremoto. En la litósfera, un terremoto. Son fenómenos naturales. Pero, sobre esta Tierra, hay un elemento llamado ser humano, que ha hecho varias obras. Esas obras que han hecho, por ejemplo, acá tenemos una gran ciudad, se llaman hechos geográficos. Entonces, cada uno, los elementos naturales, los fenómenos naturales y los hechos geográficos, tienen sus leyes. Entonces, estas leyes que los rigen o leyes que explican de su existencia de cada uno de ellos, han sido planteadas por la geografía como ciencia. Por eso la geografía es una ciencia, porque con leyes demuestra la existencia de todo lo que hay en el planeta Tierra. Al mismo tiempo, esta geografía va a ser dividida de dos maneras. Una geografía llamada la geografía general universal o sistémica, que va a estudiar... ¿Qué cosa va a estudiar? A la Tierra. Aquí está. Estudia la Tierra. Pero, ¿cómo lo estudia la Tierra? ¿Qué dice acá? Lo estudia como un todo. Y las leyes que van a obtener de este estudio son las mismas leyes aplicables para toda la Tierra. Es decir, un ejemplo. La geografía explica las leyes del por qué un volcán erupciona en China. Esas mismas leyes van a servir y van a explicar del por qué erupciona un volcán en el Perú. Son las mismas leyes. Entonces, esa misma ley universal, la ley universal de la explosión o la erupción de los volcanes, lo estudia la geografía universal. ¿No? Porque una sola ley rige para todo el planeta Tierra. Ahora, en cambio, la geografía regional, zonal o corológica, solamente va a estudiar a un determinado o pequeño espacio. Es el estudio preciso y limitado de un espacio terrestre, región natural, física, económica, antropogeográfica, parte individualizada. Es decir, la geografía regional estudia un pequeño espacio. Y este pequeño espacio tiene diferente característica a otro espacio. Y por supuesto tendrán diferentes leyes. Por ejemplo, ¿por qué se llama costa al lugar donde está compenetrado con el mar? Porque está al filo del mar y porque tiene menor altura y está considerado desde los cero metros a nivel del mar hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Es costa. ¿Por qué se llama sierra? Porque ya está elevándose desde los 500 metros hacia arriba, hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, las leyes que rigen en la costa son diferentes a las leyes de la sierra. Y por supuesto serán diferentes las leyes que rigen en la selva. Entonces la geografía regional va a estudiar a la costa diferente de la sierra y diferente de la selva. O también en su defecto. La geografía regional puede estudiar suponiendo la selva africana. Sus leyes de la selva africana. Diferente a la Amazonía peruana. La selva peruana o la selva peruana es diferente a la selva africana. O la selva americana es diferente a la selva africana. Porque en el África hay leones y en la americana no hay leones. ¿Y por qué? Porque tienen cada uno sus propias leyes. Y eso lo estudia la geografía regional, zonal o corológica. Ahora, aquí también podemos observar, estudiantes, otro tipo de división de la geografía. La geografía también va a dividirse en tres, de acuerdo a sus campos de estudio. Por ejemplo, recordamos nosotros que los elementos del planeta Tierra son... A ver, ¿cuáles son los elementos del planeta Tierra? Acá tenemos. Volvemos a este gráfico. Elemento. Agua, suelo, aire, ya. Agua, suelo, aire y... Y acá, seres humanos. Ya, repito. Tenemos cuatro elementos esenciales. Agua, suelo, aire, seres humanos. Y me estoy olvidando de dos. Animales y plantas. A ver, repito. Tenemos agua, suelo, aire, seres humanos, animales y plantas son seis elementos básicos de la Tierra. Y para cada uno, la geografía va a tener una ciencia auxiliar que va a estudiar específicamente a ellos. Entonces, vemos en el siguiente gráfico, estudiantes, acá tenemos. La rama de la geografía se divide en tres. A la geografía física o fisiogeografía, que estudia a todos los elementos que no tienen vida. A bióticos, atmósfera, hidrósfera, litósfera. La geografía biológica o biogeografía a los elementos bióticos que tienen vida. Pero, ojo, tienen vida, pero no tienen uso de razón. Es decir, ¿quiénes no tienen uso de razón? Los animales y las plantas. Entonces, la geografía biológica estudia la distribución de plantas y animales sobre la Tierra. Y la tercera rama se llama la geografía humana o geografía antropogeografía. La antropogeografía estudia los elementos bióticos que sí tienen uso de razón, que somos los seres humanos. Entonces, tenemos aquí seres abióticos, bióticos sin uso de razón y bióticos con uso de razón. Y por esa razón, la primera subrama se llama la geografía biológica o biogeografía. Dividida en fitogeografía, fito es planta, estudia las plantas distribuidas por toda la Tierra. Y la zogeografía, zoo es animal, estudia a todos los animales distribuidos por toda la Tierra. En cambio, la geografía física o fisiogeografía estudia a los elementos que no tienen vida. ¿Quiénes no tienen vida? El suelo, que es la geomorfología. La rama de la geografía, la geomorfología estudia el relieve, acá, estudia el relieve de la litósfera o de la geósfera. Montañas, picos, valles, cumbres, nevados, profundidades, cañones, tablazos, mesetas, etc. La climatología o meteorología es la subrama que estudia a todos los hechos y fenómenos geográficos que ocurren en el aire, en la atmósfera. Y la hidrogeografía, que estudia a todos los fenómenos y hechos geográficos que ocurren en la hidróspera o en el agua. La parte acuática, en los ríos, en los lagos, en los océanos, en los mares, etc. También tenemos, y por último, a la cuarta división, la llamada a la geografía humana o antropogeografía. Antropo somos los seres humanos. Geografía, la ciencia que estudia a los hombres. Los hombres tenemos tres tipos de comportamientos más comunes. Primero, somos líderes y como líderes gobernamos. Entonces, a esos líderes que gobiernan a la tierra, ¿quién lo va a estudiar? Aquí está, lo va a estudiar la geografía política. ¿Qué tipo de sistema de gobierno cada líder aplica? Eso lo estudia la geografía política. Ese es el primer comportamiento humano. El segundo comportamiento humano es que el hombre, si no trabaja, no come. Si no trabaja, no existe. Por tanto, va a estudiar la geografía económica, los distintos tipos de trabajo que los hombres realizan en distintos tipos de la tierra. Perdón, en distintas zonas de la tierra. ¿Ya? Y por último, el ser humano es eminentemente social. Nunca está solo. Siempre, siempre, siempre tiene que ser grupo humano. Es un ente social. Por tanto, la geografía social va a estudiar a los grupos humanos establecidos por edad, sexo, raza, creencias, nacionalidad, etcétera, etcétera. Por tanto, como decimos, las ramas de la geografía entonces parten. Ramas de la geografía, fisiografía o geografía física, estudia los tres elementos que no tienen vida de la tierra. La biogeografía o geografía biológica, estudia a plantas y animales. Y la geografía humana o antropogeografía que estudia el comportamiento social, político y económico de los seres humanos. Es como primera clase de introducción de la geografía. Espero que repasen el contenido de todo lo explicado. Y así podremos establecer un mejor conocimiento sobre la ciencia geográfica. Muchas gracias, estudiantes. Espero verlos pronto dentro de un aula. Es el mejor deseo. Gracias. Gracias.